Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos en Yandere Simulator Pero calma boomies que todavía no hay actualización, ya sé que estamos casi a punto de que se actualice Yandere Simulator Puede que hoy por la noche o mañana ya esté la próxima actualización O quizás en un par de días, pero no queda nada La cosa es que me he conseguido otro mod, sé que quizás no sea tan interesante Son algunas armas muy suculentas para Yandere-chan Entonces me gustaría matar gente con esas nuevas armas, probarlas para que ustedes las vean Y ver todo esto, todo el juego, colográficos a full O sea, Yandere Simulator con los gráficos al máximo Estoy demasiado emocionado chicos, si se acuerdan cuando yo jugaba a Yandere Simulator Lo ponía a los gráficos mínimos, a veces se me laggeaba un poco por mi PC un poco lenta Entonces esa es la principal razón de por qué voy a grabar Yandere Simulator sin que haya la nueva actualización Me busqué ese mod que les digo y voy a empezar y vamos a probar el juego Con los gráficos al máximo chicos, día lunes, monday Estamos aquí en la escuela, creo que aquí no se nota la diferencia de los gráficos Al parecer, igual a como estaba antes en la PC antigua Es que en serio, esta nueva PC tiene que correr el juego al máximo Como ven las sombras, se ven todas las sombras chicos Perdón si es que no les es interesante para ustedes ver el juego así Pero es que en serio, a mí me emociona ver esto Sé que quizás ustedes lo han visto en algunos otros youtubers El juego con los gráficos al máximo Pero para mí es demasiado genial ver todo esto a full HD Bueno, no sé cómo lo estarán viendo ustedes Pero yo lo veo realmente genial con todas las sombras chicos El Senpai, el Senpai en full HD No, espérate Senpai no Ok, ¿por qué se ve distinto el celular? A ver, es por el mod, el celular se ve así por el mod Ninja, móvil eh A ver, se ve todo sombrero aquí dentro de la escuela Las sombras de las escaleras, o sea, de la azotea chicos De todo, tiene sombras por todos lados Está en 60 ahora mismo, estoy en 60 FPS O sea, what the fuck Pero bueno, se me había olvidado Se me había olvidado mostrarle las nuevas armas En serio, necesitaba entrar a Yandere Simulator Para ver cómo se veía con los gráficos a full Así que ahora me disculpan y vamos a ver esta nueva arma Que es como un palo No sé, realmente no sé qué es esto No tengo idea Ha sido un palo implementado así como así O sea, yo me pregunto El creador de este mod, ¿qué quiso hacer con esta arma? O sea, realmente no lo sé Vamos a matar a los tipos de arriba Ok, vamos a matar a los chicos que están jugando Ozu, pero en serio Tengo el volumen muy alto Así que me voy a acercar aquí Vamos a matar a Ryuto No, pobre cabeza de Ryuto Vamos a ver la animación Creo que se mantiene Sí, se mantiene la animación Porque tenemos que ir donde La señora tortuga Pero, ¿por qué siempre se quedan buggeados los cuerpos en la pared así? ¡Despégate de la pared! ¡Maldita pipiosu! ¡Despégate de la pared! Ok, al fin se despegó Eso fue muy difícil Aunque creo que aquí no hay más gente para poder matar, chicos Aunque espero que no me vea nadie por aquí Espero que no me vea nadie No quiero que ninguna Cusete me vea Que ninguna profesora tampoco me vea ¡Qué hermoso se ve, Yandere! Se ve muy distinto Muy distinto a como lo jugaba antes Vamos a salir de la escuela Ya que las armas nuevas se supone que deberían estar en el club de jardinería y también No, 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 no ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la...? Chicos ¿What? Miren el arma que tiene El fucking delincuente ¿What? Estas armas ya las tenían, ¿verdad? Sí, son las mismas, creo Pero esta arma no la tenían No la tenían antes ¿De verdad qué es esto? ¿Por qué tiene dibujos de palas y otras cosas? Es un arma gigante Yo quiero tener esa arma, chicos Creo que también está implementada También la tiene esta delincuente O sea, miren Esto no estaba implementado antes Es por el mod El fucking mod Vamos a ir a la jardinería, ¿verdad? Porque ahí tiene que estar esa arma Sí o sí, por favor Dime que está esa arma Ok, sí, ahí está No No, creo que es otra A ver Vamos a tomar esto ¿What? ¿Qué se supone que es esto? No tengo idea ¿Por qué tiene como un dibujo de cuchillos y cosas raras? No sé Es como un estuche Yo creo que... No sé Pónganme en los comentarios ¿Qué creen? ¿Qué arma creen que se les ocurrió a los tipos del mod? Porque recuerden que esto es un mod No es que hayan implementado estas cosas Pero bueno Yo voy a agarrar este estuche Y voy a intentar matar a gente Para ver Eh... ¿Cuál es la animación de esto? Vamos a matar a Midori Espero que no me vea Ok, Ruto No me ha visto Ok El golpe es normal Ok, ahí está La tetona Vamos a matar a la tetona Que no me vea la profesora Sí, no No, me vio la profesora Dime que no me ha visto la profesora Ok, no me vio La profesora vio el... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vieron los cuerpos? No Se están dando cuenta, chicos Se están dando cuenta que mate gente con este estuche Ok, voy a dejar las armas aquí Voy a guardarlas aquí Se supone que la otra debería estar en el club de gimnasia Debería estar ahí Donde estaba el bate de béisbol La profesora vio matar a Cocona Y no hizo nada O sea, como que vio el cuerpo Pero no me vio a mí realmente O sea, fue como todo ¿What? Sí, este es el arma Es el martillo gigante El fucking martillo gigante, chicos Vamos a tomarlo Béisbol bat Como ven Es solamente el reemplazo del... Del bate de béisbol Pero en una hacha gigante Es una hacha gigantísima, chicos No hay nadie Todas las chicas corrieron Necesito matar gente Necesito probar esta nueva arma Vamos a matar a my waifu ¿Cómo es la animación? Con esta hacha gigante Vamos a darle un golpe Hiper mega potente Con esta arma ¿What? Le dimos un golpe con un hacha gigante Con un hacha Con un martillo Con un martillo gigante O sea ¿What? Aquí se supone que está la señorita tortuga Por favor, señorita tortuga Necesito invocar más armas Vamos a... Invocar... Arma Creo que aquí es Sí Podemos invocar... ¿What? Esta es la motosierra ¿Pero qué le pasó a la motosierra? ¿Qué le hicieron a la motosierra? De verdad El coso de la tortuga Tortuguita Ven Apupú Aquí está abierto Para que pueda salir Y no tiene agua Ya no tiene agua al parecer Lo que voy a hacer a continuación Es entonces activar las animaciones De la sanidad Y también invocar a alguna víctima Vamos a invocar a una víctima Y vamos a matarla Con la circulação Que es como una naranja De verdad Como una sierra muy extraña Ok Pidori Vamos a invocarla nuevamente Y vamos a matarla de frente Vamos ¿What? ¿What? No ¿Qué dices? Es que es un arma Que se ve tan grande Que da miedo Como golpea Es un golpe demasiado potente Me voy a poner esta hermosa Máscara de gata Bueno No sé si será de gata Pero se parece Así que voy a tomar esta arma Y vamos a matar A toda la gente que haya En la fuente Abajo de la fuente Creo que está por acá ¿Verdad? Sí Aquí están todas las personas Que aquí Si yo golpeo a alguien No me van a atacar Se supone Porque son todos cobardes Así que vamos a matar a la gente Vamos a matarlos a todos Estoy ahora Estoy ahora Con mi máscara Y los puedo matar Vamos Cocona No Me encanta esta arma De verdad Me encanta demasiado Se van a esconder ahí ¿Verdad? Si se van a esconder ahí El senpai fue el único que corrió Maldito senpai Cobarde Nadie se da cuenta De verdad No Se están dando cuenta ahora Mueran todos Mueran No Me demoro más en matarlos No Maldito estúpido De pelo rojo No le vas a acusar a la profesora No 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 Muere Tú no vas a ninguna parte No Ese acusete le fue acusada a la profesora No Y ya vienen los policías A ver Vamos a matar a estas dos chicas Que nos quedan por aquí Y luego vamos Vamos a matar A los de club oculto Vamos Chicos Me encanta Esta Nueva Arma gigante No ¿Dónde la estoy matando? Voy a ir arriba Para matar a Midori Y también a Tomoko Tengo que matarlos absolutamente a todos Muere Midori Tú no te escapas Tú no te escapas Pobre Midori What the fuck Vamos a matar a Tomoko ahora En serio Este sombreado y todo Se ve mucho más maquiavélico Mucho más genial No Esta chica nos puede matar Esta chica creo que nos puede atacar Creo que nos puede atacar No No me dio ni siquiera La opción Para poder Pelear contra ella O sea Me atrapó así como así ¿Qué es esto? Bueno lo que vamos a hacer ahora Es Ponernos el mod De Falcon Porque hace tiempo Hace mucho tiempo Que no utilizo el mod De Falcon Y mataré absolutamente Todos los chicos Cuando estén entrando Porque ahora Con las nuevas gráficas Vamos a ver Como saltan Todos los chicos Con gráficos Al máximo Vamos What 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 Se ve todo distinto Como que es más rápido What What Chicos No sé por qué Pero veo como que Va todo más fluido Demasiado fluido Y me encanta Tengo que hacerlo de nuevo Tengo que hacerlo de nuevo Voy a intentar matarlos a todos Darles un golpe Aquí para allá Vamos Vamos A la mayor cantidad de chicos Que pueda Vamos Tengo que hacer un record De matarse a chicos Vamos Vamos Sé que puedo Ya sé que puedo Genial 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 Chicos Están quedando todos Por allá arriba Han quedado Aquí Como cuatro alumnos Todos estos son del club oculto Que quedaron colgados Del segundo piso Y esta chica Miren como quedó Pobrecita la de pelo verde Y quedaron otros cuerpos más Tirados por arriba La chica del club de karate Quedó mirando hacia abajo Que hermoso Que hermoso Está el juego ahora Vamos a tirar a la profesora Lo más lejos que podamos Vamos a ver Fuera profesora Creo que la tiramos Si la tiramos fuera de la escuela What Realmente sé que ha sido un video Muy pero muy what the fact Pero en serio Quería probar estas nuevas gráficas Esta nueva PC Desde ahora en adelante Vamos a subir Yandere Simulator Con los gráficos a full Y eso me emociona demasiado Espero que esta nueva actualización Salga ahora en la noche Apenas salga Yo la voy a subir Y la van a tener en el canal Siempre hago uno o dos videos Seguidos de Yandere Simulator Cuando sale una nueva actualización Así que estaré muy atento Al vlog de Yandere Dev Así que boomies Denle un buen like Para más Yandere Simulator En el canal Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias por ver!